¿Ha circulado un nuevo meme por Facebook que ha dejado a muchos usuarios a pensar, sobre todo a las parejas y es que este nuevo meme habla sobre picar las costillas, cuál es el contexto y origen de este meme? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. En Facebook se hizo viral el meme de picar las costillas, el cual proviene de más publicaciones en el que se asegura que las personas son infieles en el trabajo por lo que se desataron cientos de publicaciones de diversas páginas en la red social. Mintz como de un padre contándole a sus hijos cómo conoció a su mamá, Fiona buscando a Scherk en el trabajo a ver si no le estaba picando las costillas a sus compañeras de trabajo. El contexto del meme de las costillas proviene de un conflicto laboral que se viralizó en redes sociales en el que una pareja discutió ya que se descubrió que el hombre le picaba las costillas a una de sus compañeras, por lo que esto se descontroló y diversas páginas lo tomaron para hacerlo meme. Tras esto muchos usuarios empezaron a realizar publicaciones en Facebook donde se hacía burlas a estas personas y denotando que puede existir infidelidad en diversas parejas, a lo que muchas páginas serias de psicología recomendaron ir a terapia para evitar caídas emocionales. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.